Contamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que más de 3.000 empresas están siendo investigadas por presunto mal uso de las divisas. El jefe de Estado además anunció una auditoría de los dólares entregados en el primer semestre de 2014, así como una revisión profunda en la estructura de todos los ministerios. A través de su programa En Contacto con Maduro, el mandatario nacional afirmó que se está aplicando una nueva metodología en Sencoex para hacer una limpieza profunda de todas las empresas que acceden al sistema. Son más de 3.000 empresas que han sido sacadas del sistema de administración de las divisas del país. Y las 3.000 empresas están bajo investigación. Eso es un proceso que lleva, bueno, la Comisión Presidencial para la investigación del mal uso de las divisas en el sistema Acadivi. Entonces, estas perturbaciones que siguen siendo creadas, inducidas, nosotros podamos definitivamente controlarlas en este segundo semestre. Definitivamente. Es el gran reto del equipo económico. El jefe de Estado además adelantó algunos planes para optimizar el sistema cambiario y lograr el desarrollo del país. Ayer decidimos la agenda de auditoría posterior de todos los dólares que se han entregado en el primer semestre del año 2014. Revisamos nuevamente el proyecto de revolución fiscal que voy a echar adelante. Hay elementos muy importantes que yo voy a dar a conocer al Consejo de Estado. El primer mandatario también fijó las fechas para iniciar una revisión de cada ministerio que conforma el Gabinete Ejecutivo. Comenzando con las carteras del área económica. Yo voy a hacer una revisión completa del sistema de gobierno, ministerio por ministerio. Y he planificado nueve días de dedicación exclusiva a la revisión, ministro por ministro. El primer turno, 22 y 23 de julio, le tocará al Ministerio de Petróleo, Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Comercio, Industrias, Alimentación, Agricultura y Turismo. El presidente Maduro dijo que sostendrá en Brasil un encuentro bilateral con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos para definir el plan que combata el contrabando de gasolina y alimentos de Venezuela a Colombia.